El recurso humano en Odoo está, se puede gestionar a través de múltiples aplicaciones. No es una sola aplicación. Aquí tenemos nuestro potente ERP, nuestro hermoso y querido ERP. Las asistencias. Vamos a activar asistencias. Es importante para muchas cosas, ¿no? Quizás mides a tu personal en base a su asistencia, quieres saber qué tan cumplidos son con sus horarios. Es controlar de acuerdo a su jornada, a qué hora ingresa, a qué hora sale, a qué hora ingresa a almorzar, a qué hora regresa de almorzar, etc. Entonces, todo el tema de asistencias lo puedes gestionar con Odoo. Vamos con otra aplicación. Skill Management, que ya está instalada. Así que no voy a entrar a detalle. No es una aplicación puntual, sino que ya funciona integrada a otras aplicaciones, a la de empleados, a la de reclutamiento, a la de evaluación. Ya son funcionalidades de gestión de skills ya integradas a estas aplicaciones. Vamos a un launch que permite gestionar esto, ¿no? Donde los empleados pueden solicitar sus menús, sus almuerzos. Lo tienes ahí. Si eres una empresa que brinda ese tipo de facilidades a tus empleados, directamente desde aquí puedes gestionar todo lo que es comidas en general. No solo almuerzos, cenas, todo lo que tenga que ver con la merienda o la comida de tus empleados. Luego tenemos también, vamos a ver, la gestión de flotas. Ahí está el Fleet Management. Hay compañías que también facilitan recursos de movilidad a sus empleados. Los vehículos, sean automóviles, hoy en día se ve también el tema de bicicletas y motos o el vehículo que tú gestiones y le facilites a tus empleados. El módulo de flota se usa tanto para vehículos internos y cómo se asignan a los empleados y gestionarlos. También al ser un equipo interno hay que luego darle mantenimiento, hay que llevar un registro adecuado de los indicadores clave de cada vehículo. Entonces es una completa gestión de flotas, tanto para empleados internos como para empresas que tienen flotas como parte de su core business porque se encargan de llevar carga, movilidad. Sin embargo, como es una sesión de recursos humanos, dejémoslo con el uso interno para los empleados, que sí puede ser utilizado también. El módulo de trabajo virtual está asociado con el módulo de reclutamiento. Se instala automáticamente al instalar reclutamiento siempre que tengas páginas web instaladas o el módulo de web se ha instalado. Si instalas online jobs directamente porque no está instalado, te va a instalar reclutamiento y te va a instalar el módulo de sitios web de Odu porque depende de sitios web. Te permite publicar tus puestos de trabajo para que todo tu proceso de selección esté cubierto desde la publicación de la oferta. Es genial. Y hay una aplicación más, bueno, la gestión de contratos también la puedes llevar en Odu. Si gestionas la planilla, sí o sí tienes que gestionar los contratos porque los contratos son un input necesario para el cálculo de la planilla. Porque en el contrato has negociado su salario, sus beneficios, su jornada y todo eso afecta el cálculo de la nómina. Hay una aplicación más que es muy útil, esta de aquí, que me gusta mucho, que es Referencia de Empleados. Porque en un mundo tan ultracompetitivo, donde las empresas se pelean por el mejor talento, esta característica de Referencia de Empleados es un diferencial muy importante y es muy útil. Porque permite que contrates a los referidos de tus propios empleados. Entonces, ¿qué importante es cuando, o qué confianza le da una persona cuando es un compañero, un amigo, un conocido el que lo recomienda para una posición? Deja que tus mismos empleados sean los principales promotores, los principales embajadores de tu marca y de tu empresa, definitivamente. ¿Cómo hacer eso? Tienes que hacerlo. ¿Cómo hacer esto? A través de dejar que tus empleados sean los principales promotores de tu marca. Deja que ellos inviten a sus conocidos, refieran a sus conocidos y además puedan hacer seguimiento de todo ese proceso de selección con su referido. Que sepan si lo contrataron o no lo contrataron y en la medida que la empresa contrate a sus referidos, él vaya ganando puntos y puntos que además puede canjear luego por beneficios que tú les des. Quizás días libres, quizás merchandising de tu compañía, ¿no? Entonces, si suma, no sé, tanta cantidad de puntos, puede canjearlo por una gorrita de la compañía, por una zapatilla de la compañía, por unos días libres, entre otras características, ¿no? Gracias por ver el video.